Empezamos esta vez la primera nota de Jobón y es ya el famoso ciclo básico de Jobón. Esta vez lo vas a ver a Pablo Parolo como nunca antes lo viste. Esta vez desde Sheraton, Tucumán, y tengo a mi lado a un señor actor de Tucumán. Así palabras mayores y aplausos de pie para este señor. Muchas gracias. Bueno, vos venís de una familia en donde el arte era como un denominador, ¿no? Yo tuve ese privilegio, en realidad. Mi papá desde muy chico me inculcó su amor por el cine, me lo transmitió. Mi mamá era profesora de música, también hizo algo de teatro en su juventud. Así que realmente el cine, el teatro, la música, el arte en general formaron parte desde los juegos de mi infancia. ¿Y recordás en ese momento en que se hizo ese clic en el que dijiste, sí, esto por acá voy? Hubieron varios en mi vida, pero hubo uno que me acuerdo ahora. Estábamos por hacer una muestra de teatro con la escuela normal, yo ahí estaba en el taller del secundario. Y estábamos por empezar esa muestra, estábamos del lado de atrás. Y tuve una sensación muy difícil de explicar, un sentimiento de pertenencia, ¿no? Como de decir, este es mi lugar y yo a esto me voy a dedicar, pero como mi trabajo, digamos, no como mi hobby. ¿Y se repite esa sensación antes de salir a escena? Sí. Una de las historias de amor que conocemos más lindas es la de ustedes, la tuya con tu mujer, Consolidado Valenzuela. Pero siempre tenemos la versión de ella, porque a vos es difícil agarrarte, ¿eh? En realidad nos conocimos por primera vez mucho antes de enamorarnos, porque en nuestro teatro, Rosita Ávila fue su primera maestra de teatro. Y ella iba a tomar clase al taller de niños y además ella también ya actuaba, porque ella empezó a actuar de niña. Y nos cruzamos por ahí. Pero por supuesto, ella era una niña y yo tendría 18, 19. Le llevo 7 años y medio. No me hagas señas, le llevo 7 años y medio. Y después, en realidad, cuando sí nos conocimos y cuando nos enamoramos fue en el teatro. Fue haciendo una ópera y recuerdo ella con su cabellera y sus piernas largas, que no tienen piernas largas, pero me parecieron muy largas, bajando por la sala cabiglia. Y dije, ajá, mirá vos. El loco de Cisa ha sido algo que te ha dado muchas satisfacciones, ¿no? Y sí, porque se reunieron muchas cosas. Un texto muy fuerte que nos conmovió mucho a nosotros, que conmovió mucho a la gente. Fue uno quizás de los trabajos más importantes de mi vida. Eso, por ejemplo, de un teatro como el San Martín o como el Alverdi. O como por ahí también lo que pasó con salas más chicas y el fenómeno de Cancún, ¿no? Claro que sí. En realidad, no es tan cuantitativa la cosa. También te pasa, vos, hay espectáculos que uno lo hace en espacios para 20 o 30 personas y ese lugar está lleno. Y cuando se da, se produce esta magia, este encuentro con el otro, no importa la cantidad de gente. Hoy tenemos muchos regalos, señor Pablo Paralo, ¿eh? Lo hicimos venir en patas, pero con medias de la P, así que vamos a mostrarles a todo el mundo. Regalito de Club Capelli para usted, señor. Muchas gracias. Y la gente también de estancias Mendoza presentes para que brindemos sus próximos éxitos. No se pierdan el bloque que viene, ¿eh? Porque el señor Pablo Paralo se transforma en periodista de la Gaceta. Fíjense porque el segundo bloque es imperdible. Pablo Paralo en esta segunda vuelta de Básicos. Aquí es hoy.